Hasta ahora hemos visto la cara más terrible e indignante del sistema carcelario chileno. La mayor cantidad de reos del país cumple sus condenas en deplorables condiciones. Sin embargo, es necesario exponer que hay otros recintos carcelarios, varias veces más caros que los tradicionales, entregan un servicio que se ajusta a las exigencias humanas y le dan algo más de dignidad a quienes son condenados por la justicia. Son las cárceles concesionadas. Hay seis funcionando en el país. Alto Picio, La Serena, Rancagua, Santiago I, Valdivia y Puerto Montt. Debieran ser ocho, pero la de Antofagasta y el Manzano II en Concepción inexplicablemente han demorado su puesta en marcha por diferentes temas, por diferentes responsabilidades de las autoridades que ameritarían un programa completo. Pero queremos mostrar la enorme diferencia que implica cumplir una pena en una de estas cárceles modelos. Esta que vemos en las imágenes es la de Rancagua. Lleva seis años funcionando y hasta ahora sin ningún problema, albergando a más de 1.100 reclusos. Existe una segmentación total, imputados y condenados separados, reos de baja peligrosidad en un sector y los de alta en otros, los delitos sexuales aislados. Esta es una agrupación del penal compuesta por cuatro patios similares a este, donde hay 380 internos de mediana peligrosidad. Acá no tienen acceso los internos durante todo el día. Acá suben solamente al momento de que los internos son encerrados. Eso es a contar de las 18.30 horas, comenzamos el encierro y empieza el encierro de la población penal. Soy un funcionario por cada módulo de agrupación. En esta, a la norte, tenemos aproximadamente 22 habitaciones, donde cada habitación es para solamente un interno. Esta es la habitación de un reo. Aquí es solamente un reo, donde tiene su espacio para estar desde las 18.30 horas hasta los días 8.30 de la mañana. Cada reo tiene una habitación individual, o bien vive en un colectivo, con un máximo de cuatro personas. Este es el máximo de internos que podemos tener por celda. Pero, si tú te das cuenta, el espacio físico los da como para tener los cuatro internos sin ningún problema acá. Eso es lo que se aumentó cuando se aumentó el 20% de la unidad penal. El capitán nos explica que hay un gran número de reos que trabaja para la empresa concesionaria, en aseo, mantención y la cocina. Marcos Ibarra, por ejemplo, es auxiliar de servicio, es quien les reparte las raciones de alimento que reciben los internos. Aquí nadie cocina en forma separada, todos reciben el rancho. Aquí tenemos un porcentaje para acá, interno. ¿A usted se le indican las medidas? Claro, tenemos una medida nosotros para servirle acá, interno, depende de la comida. ¿Usted recibe un sueldo? Sí, recibe un sueldo. Sí. ¿Cuánto le pagan? Bueno, sueldo mínimo. Por acá nos dan una OTM y la otra se va a la libreta. Yo tengo una libreta de la vivienda acá igual y la libreta de ahorro. Este hombre estuvo antes recluido en la cárcel de Rengo. En el sistema tradicional ha vivido las dos realidades. Uno acá tiene su baño propio, todo higiene. O sea, no es igual que la cana vieja. Acá cada uno tiene su baño, su pieza, todo eso. ¿Usted vive en una senda individual? No, es un colectivo. ¿Tres personas? Claro, tres personas más vivimos ahí. Cada uno tiene su cama, su espacio. Al caminar por las calles internas que llevan a los diferentes módulos y agrupaciones, nos percatamos de la enorme diferencia con lo que vimos en la ex penitenciaría. Hay un orden y limpieza que llaman la atención. Nadie circula sin autorización o un custodio por las calles intermedias. Pero sí, muchos asisten al colegio del penal, reconocido por el Ministerio de Educación y donde pueden cursar desde primero básico a cuarto medio. Otros también participan en talleres de diversos oficios que la misma concesionaria se preocupa de ofrecer. Esto para quienes no generan conflicto y tienen buena conducta, es que el penal posee también una sección de alta seguridad para reos de alta peligrosidad. Ellos no tienen talleres, ellos no tienen acceso a las clases, ellos están en observación y si quedan en el régimen interno al interior del patio, está un sistema que se llama 23 por 1, 23 de encierro por 1 de patio. En este módulo cuentan con tecnología de punta. Las puertas, por ejemplo, de las celdas son eléctricas y se manejan desde la garita de seguridad. Yo le voy a abrir una celda a un funcionario y él va a abrir acá. Ahí está. ¿Ya? Si yo la aprieto acá, el funcionario la va a abrir allá. También tiene acceso a tener una llave, pero solamente se abre desde estas tecleras. Es con un sistema de magnetismo. Nosotros mantenemos el control, y estos son palos internos, solamente de máxima seguridad. ¿Ven? Ahí la va... Lo está viendo. En este sector tienen expuesta una malla sobre el patio para evitar una fuga por vía aérea, como ocurrió antes en la ex penitenciaría, y también funciona con inhibidores de señal telefónica, lo que evita el tráfico de celulares hacia el interior del penal. En estos seis años ha muerto solo una persona por un ataque de otro interno, y aunque igual hay peleas y agresiones con arma blanca, no se comparan en lo más mínimo con el nivel de violencia que fuimos testigos en la ex penitenciaría, y que fluye día a día. El sector de mujeres es igual o más ordenado que el de hombres, con casi 400 mujeres recluidas, la mayoría por microtráfico. Aún hay espacio de sobra. El penal cuenta también con un hospital y un área especial para mujeres que tengan hijos menores de dos años. Sin duda, es esto lo que un país que se reconoce como en vías de desarrollo debiera ofrecer a la totalidad de personas que cumplen su castigo penal. Un lugar digno, y aunque aún falta mucho para hablar de rehabilitación, al menos aquí las condiciones en las que viven los internos no parecen propicias para incentivar la carrera delictual. Claro, los costos por personas son distintos, y eso para el Estado también cuenta. Hay que agregar distintas cosas, pero puede llegar del orden de unos 350 mil pesos mensualmente, versus que una cárcel tradicional puede ser del orden de 180 mil. ¿Pero qué falta para que al menos un buen porcentaje de las 53 mil personas que cumplen penas privativas de libertad tengan condiciones dignas? El gobierno del presidente Piñera, semanas antes del incendio de la cárcel de San Miguel, anunció 11 medidas para mejorar las condiciones generales de los reclusos a nivel país. Varios puntos, como la extensión de las horas de patio, los arreglos en los baños, y el mejoramiento de las condiciones de visita se han ido cumpliendo, pero el problema principal de hacinamiento sigue tan vivo como antes, sobre el 70%. Por eso anunció en marzo pasado la construcción de cuatro nuevas cárceles en la zona central del país, desde Valparaíso a Talca. Serán 11 mil nuevas plazas para enfrentar el déficit de 19 mil que hoy existen, pero que el año 2014, cuando supuestamente entre en funcionamiento, seguramente la diferencia será mayor. Hay que tener plena conciencia que la crisis que tenemos es de tan antigua data, lleva tantos años arrastradas, que las tareas más urgentes que tenemos no solamente es pensar en rehabilitación, sino que antes que eso es devolverle dignidad a un sistema que nunca la debió perder. Por ahora y hace solo cinco días anunció que no ingresará ningún reo más a la expeditenciaría y que de aquí al 30 de septiembre habrán 1.300 presos menos en dicho lugar. Pero mientras no se construyan más cárceles y se genere una estrategia para enfrentar la delincuencia desde su raíz, no hay solución. Del indulto a casi el 10% de los reos, por diversos motivos, habrá que seguir esperando. Así con un sistema penal que eleva en un 7% la cantidad de personas que envía a las cárceles cada año, el panorama no es muy favorable. Seguiremos al menos por los próximos 10 años según los expertos, manteniendo a un alto porcentaje de las personas privadas de libertad pagando sus culpas dos veces, en condiciones que muchas veces propician la reincidencia. A pesar de las inversiones comprometidas en nuevos penales, el hacinamiento está lejos de ser resuelto. Sin rehabilitación y sin reinserción social, las cárceles no son más que escuelas de perfeccionamiento de los delincuentes. Se supone que los reos deben pagar una deuda con la sociedad, pero mientras las condiciones de vida al interior de los penales vulneren sus derechos humanos esenciales, el costo que deben pagar es tan alto que una vez cumplida la condena, es muy difícil que salgan de aquí convertidos en mejores personas. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de la nueva temporada de La Mira. Hasta la próxima semana. Buenas noches.